Buenos días, hoy es jueves 4, para que la gente de Pebajo lo vea y lo comprenda, estamos en Acosta y Venezuela, la verdad que hemos trabajado mucho como corresponde a fin de año, esto a fin de año se limpió, el primero vine en horas de la mañana y estaba todo limpio, atrás tenemos las 220 viviendas, tenemos lo que va a ser el Círculo, un lugar hermoso, estamos muy cerca del barrio Don Domingo, donde hemos trabajado mucho y tenemos a mi espalda el Parque Costero Los Lorenzos y el Fonaví, esta zona va a cambiar totalmente, está cambiando, es otra zona, es otro lugar, es una expansión demográfica inédita para la ciudad de Pebajo. Ahora, cuando nos encontramos con esto, y yo le pido de reflexión a los pehuajenses, y le pido también a todo aquel que vea arrojar algo que no corresponde, porque esto no es un basural, esto es una zona en transformación, esto es una zona que va a ser mucho mejor para los pehuajenses. Cuando alguien ve algo, por favor, que lo denuncie, que lo denuncie, que todos podamos tener un pehuajón mejor, un pehuajón más limpio. Dicen que a veces me enojo, que a veces grito, pero ¿cómo uno no se va a indignar con esto? Por favor, pehuajenses, han hecho en muchos barrios basurales que tenemos que ir a limpiar, hay un basural, si usted no quiere sacar la basura a la puerta de su casa y esperar que pase servicio, que lo hace muy rápido y que lo tenemos que zonificar, no la tire en cualquier lado, no nos produzca un daño a los pehuajenses, no es más limpio quien está limpiando todos los días, sino quien menos se ensucia. Ya se lo pido como un favor de convencino, y después obvio que va a haber sanciones para todos aquellos que encontremos haciendo un accionar como esto, que perjudica a nuestro querido pehuajó. Pehuajó, reconocido por muchísima gente, tiene un avance importantísimo en todo. Bueno, para tener un avance importantísimo en todo, usted como vecino también tiene que colaborar. La verdad que estas cosas indignan, estas cosas las tenemos que comentar, las tenemos que comentar en nuestra familia, con nuestros chicos, en las escuelas. ¿Cómo mejorar nosotros lo cultural para vivir mejor en nuestro querido partido de pehuajó?